...dicen que bien está lo que bien acaba... ...no sabemos si realmente todo este proceso... ...del cambio de carrera oficial ha terminado... ...creemos que será un impas... ...para estudiar convenientemente las posibilidades... ...que se presenten de acuerdo con el interés... ...de la mayoría de las hermandades... ...dicen que está bien lo que bien acaba... ...y aunque no haya terminado del top... ...nosotros queremos pensar... ...que los hermanos mayores por una vez... ...han plantado cara a una Junta de Gobierno... ...de la Federación de Cofradía... ...algo que no pasaba desde hace ya... ...bastantes años en la sede federativa... ...se dice que los plenos son anodinos... ...son aburridos, prácticamente nadie habla... ...la interpretación de las normas que se disponen... ...son básicamente las que gobierna... ...o las que dicta la Junta de Gobierno... ...de la Federación de Cofradía... ...no hablo de esta, sino hablo de años atrás también... ...y por una vez, por esta vez y bendito sea... ...los hermanos mayores han dicho... ...no es que no queramos una u otra opción... ...de carrera oficial, es que no queremos cambiar... ...y a partir de ahí, puede ser que sea necesario... ...pero vamos a estudiarlo, y vamos a estudiarlo bien... ...puede ser que la Junta de Gobierno... ...llevase muy bien estudiada la elección... ...desde hace meses, que la vocalía de horarios itinerarios... ...lo haya hecho perfectamente... ...y lo tenga con un planteamiento real... ...pero lo que sea cierto, es que a los hermanos mayores... ...desde el pasado, desde comienzos del mes de noviembre... ...hasta ahora, han tenido un mes solo... ...para ver las posibilidades... ...por tanto, sigan estudiando... ...enciérrese la comisión o quien sea... ...para trabajar este asunto... ...y dentro de uno, dos, tres años... ...cuando tengan las notas y las ideas claras... ...apruébense, nosotros por lo pronto comenzamos. Comunicación La Palabra de la Calabra de la Calabra de la Calabra... La Azucena Gallandetes, reposteros, bambalinas, cubrebalcones, balconeras, cuelgafarolas y decoración especial para actos extraordinarios. Trabajamos para ayuntamientos y bandas de música. Además, digitalizamos escudos corporativos y orlas de culto. Somos distribuidores oficiales de miniaturas cofrades Hermanos Simón. Música Seguramente no habrá un tema tan candente como este en tiempos pretéritos y que haya tenido un resultado como esta negación, esa negativa de los hermanos mayores. Veinte hermanos mayores que han dicho que mejor nos quedamos como estamos. Manuel Tabasco, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Una serie de situaciones, no sé tú qué opinarás, que se dan también de una forma un tanto extraña. Porque dice el Bocard de horario itinerario que ha tenido mucho tiempo y que estaba todo perfectamente estudiado, pero lo ha dejado muy poco margen a los hermanos mayores, por ejemplo. Es que yo creo que este no de los hermanos mayores, presidente o a la Federación de Cofradía, debe de servir como un toque de atención a esa gestión que se está haciendo, que yo creo que no es del todo acertada desde mi punto de vista. Llevamos tiempo diciéndolo, que deben de modelar las propuestas. El mes pasado hubo un pleno extraordinario con una cantidad de propuestas que está bien, pero hay que ver el avance y como son tan calladitos las juntas de gobierno que no cuentan nada, pues tampoco sabemos si vienen trabajando. Por ejemplo, en el tema estatutario dicen que los estatutos están hechos, pero están hechos por una comisión, una junta, vete tú a saber quién, que el día del menos pensado se lo presentarán a los hermanos mayores y le dirán esto es lo que hay. Con el tema del servicio doméstico, con el tema de la sede federativa, posible sede federativa, pues tampoco sabemos si se están dando paso o no. Quien tiene que saberlo son ellos, pero que cuando ellos lo voten también queremos saberlo los demás. Y sobre todo en este caso de la carrera oficial se da la circunstancia de que el tiempo se nos ha echado prácticamente encima y tampoco es necesario hacerlo con esta premura que se quería hacer. Es decir, de haberse aprobado alguna de las dos alternativas hubiera sido para ya esta próxima Semana Santa. Las cosas yo creo que hay que reposarlas, hay que explicarlas mejor, hay que ofrecer alternativas, que incluso los propios hermanos mayores participen de esa propuesta. Es decir, que no se les dé todo hecho para poder, en fin, no sé, hacer las cosas. Y sobre todo no molestarse, sobre todo no enfadarse en tener buen rollito, que el bocado horario itinerario y el presidente de la federación se le notan enseguida cuando se molestan. Y claro, los hermanos mayores, algunos, pues se nos vienen más arriba. Todo esto se lo vamos a resumir rápidamente, porque anoche los hermanos mayores de las hermandades tuvieron la celebración de un pleno extraordinario. De las 32 hermandades fueron anoche cuando las expectativas de la Junta de Gobierno de Armando Ortiz y la determinación de no aceptar ninguna propuesta de momento para cambios en la carrera oficial de la Semana Santa de 2024. No ha gustado a 20 hermanos mayores ninguno de los dos itinerarios previstos, el de ampliar por carrera de la Virgen y el de hacerlo, por otra parte, en dirección a recogidas después de Ganivés para pasar por la Plaza de Gracia en dirección a la Catedral. Tan solo 12 votos a favor de vaciar o variar el recorrido de las 32 hermandades granadinas. De esta manera, los hermanos mayores y de forma mayoritaria han tumbado el cambio, aunque reconocen que puede ser necesario para el futuro, pero se requiere mayor consenso, más claridad y un estudio pormenorizado de cómo afectaría a todas las cofradías en sus recorridos profesionales. El pleno, con carácter extraordinario, se resolvió en poco tiempo hasta llegar a la votación, aunque se prolongó para analizar la situación creada. Las necesidades argumentadas por la Junta de Gobierno sobre la mayor seguridad para los espectadores y cofradías ante las aglomeraciones de público, resolver la lista de espera para abonados de parcos, el número de 300, y garantizar los servicios públicos para la ciudad en esos días, solicitando con una carrera más larga. En los primeros 20 días del próximo mes de enero, de acuerdo con los estatutos federativos, se habrá de confirmar la actual carrera para el año 24. La actualidad federativa más inmediata pasaba por ese pleno extraordinario que tenía lugar anoche y hace también una semana se celebraba esa vigilia de la Inmaculada con la Virgen del Carmen por las calles de Granada después de muchos años. Vamos a conocer cómo se desarrolló. La imagen de Nuestra Señora del Carmen, la gran madre titular del convento de monjas del Carmen de la antigua observancia, presidió el día 8, festividad de la Purísima Concepción, la vigilia de la Inmaculada en la Catedral, presidida por el prelado granadino Monseñor Gil Tamayo y la misa estacional del siguiente día. Señores, vámonos todos hacia adelante. Tranquilo, tranquilo, ya está la vigilia en la calle, tranquilo. Quieta la trasera. Mira cómo está la calle. Nosotros esperábamos gente, pero hasta este, bueno, el callejón es que a las 5 de la tarde ya estaba prácticamente lleno de gente y la verdad es que estamos emocionadísimos. Había comenzado el traslado de la imagen, obra de Agustín Vera Moreno del siglo XVIII, desde el monasterio Carmelita de la calle Monjas del Carmen. Se presentaba en el paso de Nuestra Señora de la Soledad y custodiada por los cuatro candelabros de guardabrisas del Cristo de la Sagrada Lanzada, así como de otros enseres cedidos por distintas corporaciones nazarenas y letíficas de la provincia de Granada. La hermandad de las Chías nos ha dejado el paso, lanzadas los guardabrisas, la hermandad del huerto de Archidona, los ángeles, también nos han dejado la aurora, los faldones, y luego la virgen de la amargura de aquí, del huerto, nos ha dejado los ciriales, la pértiga en la esperanza, los ciriales que acompañan la cruz conventual y el nazareno, y luego farolillos que van con el sin pecado, Dolores, y en la esquina los relicarios de la casa, el velo de la virgen, el linnum cruci y Santa Magdalena de Paci. Partió el cortejo con la cruz conventual y ciriales y 17 parejas de cofrades pertenecientes al monasterio contemplativo y hermanos de varias cofradías de Granada. La representación de la Federación de Cofradías la ostentaba la práctica totalidad de la Junta de Gobierno con el presidente Armando Ortiz al frente. Tenemos que pensar que han hecho un gran esfuerzo, porque hay que hacer un gran esfuerzo, ellos no contaban con pasos adecuados ni nada para poner la virgen en la calle, pero han realizado un esfuerzo, ha habido un gran aporte solidario de las hermandades para que contaran con todo lo necesario y la verdad es que han podido ponerse en la calle como lo estáis viendo, que da gusto de ver a la gran madre por las calles de Granada. En el cortejo participaban también las damas y caballeros de la Gran Madre y el coro de la Facultad de Educación de la Universidad de Granada, dirigido por Pedro Antonio Pérez. Al abandonar la calle Monjas del Carmen, la desembocadura de la calle de la Concha, la Virgen del Carmen recibió el canto de un villancico a cargo de coros y danzas de Granada, al igual que ocurrió en la calle Cárcel Baja, para despedirla y entrar en la seo granadina. Hubo un momento emotivo en el que la provincia también ha estado presente, pues estos villancicos son rescatados de la tradición oral de los pueblos de Granada. En el interior de la catedral, la Virgen del Carmen fue recibida por los canónicos Enrico Rico Pavés, José Graviel Martín y Manuel García Gálvez, incorporándose también el deán de la catedral, Eduardo García. Acompañaban a la imagen de la Virgen el capellán del Monasterio Contemplativo, junto al delegado episcopal universitario David Salcedo y el delegado episcopal de jóvenes Luis Miguel Sánchez. Hasta ahora siempre ha sido fiel al día de la Inmaculada. Granada es inmaculista y Granada siempre ha sido un baluarte importante en cuanto a lo que es la Inmaculada Concesión de María y por tanto ha sido fiel y sigue siendo fiel. Con el acompañamiento de la banda Ciudad de Atarfe, la imagen de la Gran Madre regresó el día 8 a su sede. Un cortejo que se vio acompañado por la cofradía del Santo Vía Crucis, la decana de Granada, junto con la de la oración en el huerto, María Auxiliadora de la Alhambra y la de Nuestra Señora de la Cabeza. La imagen de la Virgen fue acompañada también por el vocal de horarios e itinerarios de la Federación de Cofradías, Emilio Berenguer, y el delegado episcopal de Hermandades, José Graviel Martín. Numeroso público acompañó a la imagen de la Virgen hasta su sede de la calle Monjas del Carmen. ¡Gracias! Al hilo de esta noticia hablamos con Venancio Galán, que es el director del Museo Carmelita, sobre la refundación de la cofradía del Carmen. La monja ahora está muy animada que recuperemos y que refundemos la cofradía del Carmen. En enero nos vamos a poner ya a trabajar con los antiguos estatutos para adaptarlo al estatuto marco y ya cuando desde el arzobispado firmen empieza todo. En realidad quieren que sea en el mes de noviembre, pero bueno, porque en julio hace mucha calor, no hay gente y demás, entonces pues bueno, queremos un poco a ver si eso es lo último en lo que vamos a pensar. Vamos a pensar primero en refundar. Y en el reportaje del programa de hoy nos acercamos hasta la nueva capilla que alberga el sin pecado de la Virgen del Rocío de Granada. La hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Granada tiene un espacio destinado a capilla para su carreta desde hace ya unos días y en su propia casa de hermandad. Sí, la verdad que es un día muy importante para nosotros porque ha sido una apuesta, una apuesta más de esta junta y decíamos que el sitio donde debería de estar nuestra carreta, que es uno de los bienes más preciados de nuestra hermandad, era precisamente nuestra casa de hermandad, al igual que dar un sitio digno a nuestros seres. Ha sido un esfuerzo muy grande en todos los niveles, está sin acabar, todavía nos quedan muchos detalles que hacer, pero coincidía con el día 3, el día 3 que era la misa nuestra de la hermandad y queríamos de alguna manera poder presentarlo y vivir con los hermanos esta llegada que ya algunos de ellos cuando vinieron ayer pues se sorprendieron gratamente. Yo creo que el esfuerzo ha merecido la pena, el esfuerzo tanto económico como de trabajo y bueno, poco a poco con la ayuda de todos los hermanos pues seguiremos abandeciendo un poco más nuestra hermandad. Días atrás fue bendecida en su sede de la calle Tiburón de La Chana dentro de un extraordinario ambiente de hermandad y ya próximo a las fiestas navideñas. Primero fue la Eucaristía en la parroquia de San Pedro y San Pablo y después este acto de confraternidad. Nuestros alfebres siempre nos recomendaban, todos conocemos de nuestra casa madre, de nuestra iglesia de San Pedro, que es la más bonita del mundo, la calle más bonita del mundo pero la más fría y la más humedad del mundo y es verdad que sufría mucho, aquí vamos a tener un clima mucho mejor para la carreta y como he dicho no está acabada la capilla pero la capilla va a llevar también unos elementos para conservar siempre tanto lo que es la parte de madera como la parte de plata. La cita de convivencia se inició con el pregón de Navidad que ofreció Antonio Sánchez, quien también dispone de un rincón particular dentro de la Casa de Hermandad como homenaje a su dedicación, trabajo como fundador de la Hermandad de Gloria. Y tienen ilusión que eso es lo que a mí ya se me va apagando pero la tuve en mi tiempo pero que ahora tiene que venir una generación pero que se muevan, ahora si viene una generación hace un cortijo pues eso no lo permitió, he votado, he luchado y ahí está. En una cueva metido tengo un Belén de gitano hecho de barro cocido, quiere llevar ello al portaz y la tengo que llevar, para la Virgen María un bastidor de cristal, cedad de la alcaicería y una aguja de cora, para el señor Saracén madera de mi olivo, mi cueva para taller y una varica de mimbre con nieve del mulacén, pesebre de taracea para la mule del huey y para Dios Chiquitín el sol en un perolico de cobre del albaicín. El párroco y conciliario de la hermandad Manuel García fue quien bendijo esta capilla que aún está inconclusa a falta de varios detalles. También venimos de hacer un camino del grupo joven que ha sido una experiencia maravillosa, una felicidad desde la hermandad matriz, yo creo que estamos en el camino y nunca mejor dicho. La hermandad del Rocío de Granada con sus 45 años de historia ya acumulados se prepara para una nueva romería, la de 2024. En un taller directivo lo único que ha hecho es darle un pasito más a esta casa hermandad que tiene muchísimas posibilidades y que simplemente lo que ha hecho ha sido actualizarla un poquito, modernizarle sus instalaciones y sobre todo instalar la capilla del cajón del Sin Pecado que es donde creemos que mejor puede estar resguardada la carreta que es en nuestra casa hermandad durante todo el año. Participación, alegría, convivencia y renovación fueron las claves de una jornada que los romeros granadinos han vuelto a escribir en su historia recuperando el ambiente de armonía y colaboración de la que siempre gozó la hermandad que representa Granada en la popular romería de Pentecostés. Enhorabuena a los rocieros porque la verdad es que está dando buen resultado el cambio en esta hermandad de gloria tan importante siempre hace ya vamos para 50 años y ahora pues lógicamente la hermandad trata de revitalizarse y lo está haciendo con bastante acierto. Y con acierto también hemos querido dedicar esta primera parte de Granada Cofrade en esta edición después del Día de la Purísima a las celebraciones con motivo de la Inmaculada Concepción. Y ahora nuestro compañero Daniel Rodríguez Moya le pedimos que nos contara algo de lo que ocurre a nivel internacional también con las celebraciones aquí en Granada de la Purísima. La comunidad nicaragüense celebra la patrona, su patrona, la patrona de Nicaragua y nos ha preparado este reportaje. ¿Quién causa tanta alegría? ¡La Concepción de María! Sin duda una de las fiestas más importantes, si no la que más de Nicaragua, es la de la Purísima, la Inmaculada Concepción. La comunidad nicaragüense en Granada es muy numerosa, sobre todo desde 2018, cuando una grave crisis social y económica hizo que muchos nicaragüenses salieran del país, un país que actualmente vive en una cruenta dictadura donde la persecución religiosa además es una de las monedas de cambio. Los nicaragüenses que viven aquí en Granada no han querido perder sus costumbres, sus tradiciones y por eso celebran como si estuvieran en Nicaragua la Purísima, esta fiesta. Y hoy estamos en la Casa de Flor, una de las principales líderes de la comunidad nicaragüense aquí en Granada, que desde hace un montón de años, como decíamos, no se resiste a mantener esta tradición y celebra la Purísima. Nos va a contar cómo es esta celebración, cómo es esta tradición. Y tenemos por aquí a Flor. Muy buenas tardes, Flor. Bueno, cuéntanos esto de la Purísima, cómo se celebra en Nicaragua, cómo es lo habitual. Iniciamos siempre con lo que es la gritería, que la celebramos el 7 de diciembre, pero la Inmaculada, que es el 8, también la celebramos nosotros y es una tradición de todos los nicaragüenses salir a gritar el 7 de casa en casa y la cual se regala algo. Y es una tradición que nosotros los nicaragüenses no la perdemos y aquí en España, que estamos reunidos tantos nicaragüenses, pues que no la perdemos la costumbre y la llevamos siempre a cabo año con año celebrándola entre nicaragüenses. En esa celebración es muy importante, estamos viéndolo aquí, el altar, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se conforma este altar, qué es lo que se hace y un poco cuál es el proceso de elaboración. Mi hermana Ernestina lo elabora el altar. Entonces, que nos cuente Ernestina, ¿no? Sí, mira, el altar, pues, como tú puedes ver, nosotros, de acuerdo a lo que nosotros sentimos y queremos poner y plasmar en el altar, pues lo hacemos. Como tú puedes ver, lo hemos decorado de esta manera, otras veces lo decoramos con los colores de Nicaragua, la bandera, otras veces con globo, pero este año pues lo hemos querido realizar de esta manera, ese fondo, la estrella y pues las vírgenes, que es como tú puedes ver, hay varias vírgenes, ahí son cinco, que corresponde a toda mi familia, está la virgen de mis hermanas de otras casas, que la hemos traído para celebrarlo aquí, y que estén todas las vírgenes juntas y rezarle. Esto se hace año con año y siempre un altar diferente. Cada año lo tratamos de hacer un poco diferente y de acuerdo, pues, a lo que sentimos. ¿Qué tan distinto es celebrar la Purísima, pues, a tantos miles de kilómetros, que hay que hacerlo aquí, en Granada? Bueno, es un poco no tan difícil, porque la fe y la costumbre de nosotros los nicaragüenses la llevamos en el corazón y, pues, aquí lo reflejamos, que estamos todos presentes y siempre cantándole a la Virgen con mucha fe y aquí estamos todos. La Purísima, que por cierto, también es patrona de Nicaragua, también es patrona de España. Hoy se celebra también a la Virgen María, que también es festivo en Nicaragua. Hoy es festivo en Nicaragua también. O sea, el rezarle a la Virgen, los cantos también son muy propios de un día como hoy. Son propios de Nicaragua. Todos los cantos que a ella se le cantan en su día son propios de Nicaragua. Yo no sé si es mucho pediros que podamos escuchar uno de esos cantos un poquito, si os parece. ¡Gracias! ¡Gracias! También es importante en este día la parte gastronómica, ¿no? ¿Se hace una comida especial, se regala a los asistentes? Cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, es un brindis que se le da a los invitados. En este caso, pues hemos hecho nacatamales, que es una comida tradicional de nuestro país y se compone de masa de maíz, de cerdo con hierbabuena, tomate, cebolla, y se hace al vapor, que es muy sabroso. Y se dan, pues, un brindis de obsequios, lo que uno quiera. En este caso, pues le hemos dado a los invitados un bolso, unas tacitas con chuche y así. Bueno, en nuestro país es diferente. Son cajetas, cañas, limones, los gofios, pero aquí, pues, cuando estamos lejos, pues, siempre con la misma tradición de dar un brindis. En las casas ahí en Nicaragua, como no hay edificios, son casas, entonces, todas las personas que son católicas sacan su altar fuera de la calle y las personas andan haciendo eso, gritando. Dicen, ¿quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Y comenzamos con los cantos Tu Gloria y comenzamos a cantar tres, cuatro cantos. Entonces, cada persona, cada grupo de personas que andamos en la calle, andábamos gritando, entonces, las personas, las dueñas de los altares, sacaban, como decía ella, gofios, cajetas, de lo que queríamos dar. Son dulces, ¿no? Dulce, los dulces, los gofios, las cajetas, son dulces. Y los bananos, que aquí se le conoce como plátano, la caña de azúcar, también daban un ansite dulce, muchísimas cosas se dan. Pero, claro, todo lo típico de Nicaragua. Decía al principio, en la introducción, Flor, que Nicaragua, desde 2018, vive una situación bastante complicada y en los últimos tiempos, sobre todo, la persecución religiosa, en la que, de algún modo, está ejerciendo la dictadura contra la gente. Se prohíben las procesiones de Semana Santa, en días como hoy ya no se celebra de la misma manera. ¿Cómo vivís vosotros la dictadura? Bueno, es muy duro, lo vivimos muy duro, todos nosotros los nicaragüenses, porque somos muy católicos. La religión de Nicaragua predomina más el católico, pues, para nosotros es muy duro. Pero, bueno, nosotros no perdemos la costumbre y aquí estamos. Aunque estemos a kilómetros, a miles de kilómetros, pues, siempre celebrando con mucha fe a nuestra Madre Santísima. De esta manera, con alegría, pero también con cabanga, que es la palabra con la que los nicaragüenses se refieren a la añoranza, han celebrado en Granada una fiesta que en su país los suyos tienen prohibida de manera pública, igual que las tan arraigadas procesiones de Semana Santa. Lo impide un régimen totalitario que el propio Papa Francisco denunció como dictadura hitleriana y comunista, son sus palabras, y que mantiene en prisión a sacerdotes e incluso al obispo de la importante diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 27 años de cárcel solo por denunciar en misa los abusos y crímenes del dictador. En la distancia, muchos ponen su esperanza en la Virgen para poder regresar a una Nicaragua en la que expresar libremente su fe. Bien, pues es el momento de tomarnos un pequeño descanso y lo vamos a hacer con una de esas celebraciones también inmaculistas de Granada, es la salida procesional de la Virgen de la Estrella el pasado día 8 recorriendo las calles del Albaicín. Ahí tienen esas imágenes de la Virgen de la Estrella en un día extraordinario con un sol precioso y que dejó a la Virgen Albaicinera de la Iglesia de San Cristóbal en el entorno del Templo de Nuestro Salvador. Con estas imágenes nos despedimos hasta dentro de tan solo unos instantes. Hemos dejado atrás esas celebraciones también importantes que a nivel cultura general y también religiosa nos conviene a todos conocer esos detalles por ejemplo de celebraciones donde también la patrona es la Inmaculada Concepción como aquí en España lo hemos visto anteriormente en Nicaragua. De momento nos vamos a marchar a conocer las tareas principales que tiene un hermano mayor de la mano de Antonio Espósito el diputado La Vara Dorada. Una semana más seguimos desgranando los cargos de los que se compone una junta de gobierno de una hermandad. Esta semana lo haremos hablando del hermano mayor. Quizá a alguien cuando decimos este término puede pensar en el programa de Pedro García en el que el exjugador de Waterpolo ayudaba a jóvenes a superar sus problemas de conducta además de integrarse en la sociedad durante el difícil periodo de la adolescencia pero en el terreno cofrade nosotros le damos ese término a la persona que dirige los designios de la cofradía durante un determinado número de años. Se trata por tanto de la cabeza visible de la hermandad la vara dorada. A veces con decisiones acertadas y otras no tantas los hermanos mayores son protagonistas de restauraciones acertadas y de menos de que le cae un chaparrón a la cofradía o de quedarse dentro con un sol radiante de obras que tardan demasiado y de otras que facilitan la vida de la hermandad. Es también en muchas ocasiones aquel cortafuegos de conflictos que surgen entre sus hermanos. Algunos son como jarrones chinos cuando cesan de su cargo porque todo el mundo tiene uno y nadie sabe dónde ponerlo exactamente. Eso sí, hay que decir que no todos los cesantes son iguales ya que a veces saben reintegrarse al soldado raso sin provocar distensiones en las nuevas juntas. Tal y como se recoge en el Estatuto Marco en su artículo 33 las funciones de un hermano mayor son claras convocar, presidir y moderar las reuniones de juntas de gobierno y cabildos elevar las cuentas de balances y presupuestos así como propuestas de ejecución coordinar los distintos cargos de la hermandad representar oficialmente a su corporación adoptar medidas urgentes en caso de no poder reunirse en la junta de gobierno y cumplir y hacer cumplir los Estatutos de la Hermandad. En cualquier caso ser hermano mayor no es un cargo apto para cualquiera pues es una figura en la que recae todo el peso de la hermandad para lo que hay que estar preparado ya que las críticas lloverán siempre sobre su cabeza y deberá adoptar las mejores decisiones con el fin de mejorar el día a día de su hermandad tanto con sus hermanos como patrimonialmente. Manolo, ¿te apetece que veamos cosas del pasado? Nos vamos a retortar 30 años. Casi no. Hace 30 años estabas tú hecho un chiquillo. Sí. Pero nosotros vamos a ver qué pasaba hace 30 años en la hermandad de las maravillas. ¡Gracias! 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 El 4 de abril del año 1993 se preparaba todo en San Pedro y San Pablo. Ese año verán ustedes el paso de Jesús de la sentencia solamente procesiona la imagen de su titular esa obra atribuida a José de Mora de comienzo del 18 porque el resto de las figuras del paso de misterio que son obra de Benito Barbero e hijos hacia los años 60 se realizaron pues se procesionó sin la figura del misterio en varios años porque en este caso se cumplía en el año 1993 el 50 aniversario fundacional de la hermandad y dos años después también volvió a salir sin el misterio porque se había realizado la restauración que ejecutó Francisco Marín costeada por el corte inglés sin corona de espinas ni potencias. Por eso hemos querido traer estas imágenes que los más mayores recordarán que durante años este paso se procesionaba solo para aliviar de peso se había recortado y estaba presentaba otras dimensiones. Bueno pues estas imágenes del pasado nos sirven para recordar y saber cómo fuimos Manolo. Y ya no es solo la figura del misterio sino el propio paso nada tiene que ver con el paso que actualmente procesiona la imagen de Jesús de la sentencia. Como detalle esos cuatro pebeteros que en la esquina Miguel López Escribano había construido con ellos los pebeteros esos cuatro procedentes de las bocinas de cuatro bocinas de la hermandad. Miguel tenía muchos recursos para esa priostía y prueba de ello es la presentación en solitario del señor de la sentencia en ese año 1993. Y vamos a ver ahora la forma de vestir por entonces a la Virgen de las Maravillas por ejemplo y al frente estaba la voz de un capataz de renombre y entrañable como era José Ibáñez Chico Ibáñez que lo hemos visto ahí de espaldas un instante mandando ese paso que él siempre decía que había que cuidarlo minimarlo mucho porque estaba cogido con alambre en muchos casos. El palio sí que observamos pues lo que podemos ver actualmente sin embargo el manto pues también cambió allá por el año 2010 puede ser si no me sale en ese tiempo al comienzo de la década de la primera década del siglo presente de la Virgen de las Maravillas efectivamente esa es la presencia así es pero vemos efectivamente como la forma de vestir a lo dolorosa es distinta a la forma también de poner la candelería es diferente bueno pues son imágenes de Enrique Martínez Pérez que compartimos con ustedes en esa salida de la Virgen de las Maravillas el álbum Cofrade y ahora es el momento de seguir con la actividad más reciente de nuestras cofradías en este caso vamos a recordar cómo salía la Virgen del Dulce Nombre en este 25 aniversario hasta la Iglesia Basilical de San Juan de Dios María Santísima del Dulce Nombre y San Juan Evangelista regresaron a la Basílica de San Juan de Dios después de 25 años coincidiendo con el aniversario de su bendición un 8 de diciembre de 1989 48 horas presidiendo el Templo de la Orden Hospitalaria donde se ubicó en el mismo lugar que entonces a los pies de la urna funeraria del Santo de los Pobres y Enfermos a pesar de la lluvia y con el retraso provocado por el aplazamiento de su salida entró en la Basílica y se depositó a los pies del altar mayor las andas de traslado eran mandadas por Dionisio Martínez después del Día de la Purísima la celebración eucarística y besamanos se trasladaron ambas imágenes nuevamente en este caso con el acompañamiento de la banda de música Ciudad de Atarfe bajo la dirección de Alberto Vallejo Torres 20 parejas de hermanos participaron en el cortejo de regreso a San Emilio precediendo a las andas de traslado la comunidad y archicofradía del Perpetuo Socorro recibieron a ambas imágenes en la puerta del Perpetuo Socorro al igual que ocurrió a su paso por el convento de la Encarnación con la cofradía de Jesús Cautivo o en la parroquia de Santa María Magdalena con la cofradía del rescate Esa miel dulce que se profesiona por las calles de Granada venimos a rendir homenaje y a darle gracias a aquella que es tú misma que dijo hagas en mí según tu palabra Uno de los momentos entrañables fue la entrada de las andas profesionales al interior de la capilla del Santo Cristo de San Agustín donde se venera al sagrado protector de Granada y con cuya hermandad se comparte proximidad en el barrio y sobre todo unos entrañables lazos de unión desde los momentos de su fundación Luego restaba el regreso a su sede canónica que se vio cumplida después de tres días de ausencia del Templo de San Emilio Continuamos con actualidad inmaculista porque con motivo precisamente de esa festividad de la Inmaculada Concepción la hermandad de las penas bendijo el primer manto de vistas para la Virgen de las penas Mucha ilusión y esfuerzo es el que han puesto las camareras de la Virgen de las penas para alcanzar el sueño de que su titular posea el primer manto bordado de vistas en la historia de la cofradía que ya busca los 65 años de presencia en la parroquia de San Matías La verdad La verdad que se ha hecho con mucho cariño y con mucha ilusión y con mucho trabajo también y con mucho esfuerzo y fuimos hace cuestión de un mes para ver cómo iba desarrollándose el trabajo y allí tuvimos el grupo de camaristas una representación y la verdad que con mucha ilusión y con mucho detalle de la explicación de Álvaro de cómo se iba realizando y todo lo que iba detrás que no se ve organizando muchísimas cosas haciendo donativos haciendo esfuerzo también personal de muchas de nosotras y la verdad que bueno también tenemos un gran respaldo de la hermandad La satisfacción en el seno de la cofradía era común entre los hermanos y hermanas recordando que el 3 de julio se firmó el contrato de confección con el taller de Álvaro Abril autor del diseño y de la ejecución del bordado Sí, un manto de vista que la Virgen de las Penas no tenía hasta ahora ningún manto de vista bordado y era ilusión de la vocalía de camarera y de las camaristas en este sentido el bueno ejecutar un manto nuevo un manto de vista que pudiese estrenar de cara a sus cultos El manto de vista ha sido bordado en hilo de oro sobre terciopelo morado uno de los colores de la cofradía usado tradicionalmente e inspirado en el estilo renacentista de bordados que ya posee la hermandad Bueno, está bordado en oro y según el autor que es el que entiende realmente de esto no ha dicho que ha utilizado todas las técnicas posibles la hojilla la cartulina y todos los tipos de puntadas que se pueden dar dentro del bordado El párroco Francisco Novo fue el encargado de bendecir el nuevo manto junto con la medalla de oro de la cofradía que ya posee las imágenes coronadas de nuestra ciudad pero que no tenía la titular de la cofradía de San Matías Ha sido una realización de Jorge Mario Martín y ha sido una donación de las mayordomas sacramentales salientes en Rosario Fernández Maturana y Teresa Pedraza Muriel al finalizar su periodo de responsabilidad Desde el pasado día 7 la mayordomía sacramental la ostenta la Diputación Provincial de Granada Un diseño que cuenta con la firma de Álvaro Abril y precisamente vamos a hablar ahora con él para conocer en qué proyectos está inmerso Es uno de los más reconocidos artistas y artesanos granadinos en su haber tiene proyectos en ejecución y otros sobre la mesa que está entregando en fechas próximas y que son un reconocimiento al trabajo ya visto en la calle diseñador vestidor de imágenes florista bordador y todo lo que le echen que tenga que ver con el arte cofrade Muchos proyectos estoy en puerta de la presentación de pasos completos como el de la esperanza de Guadí el de la Virgen del Rosario de Cartagena el palio de la amargura de Jaén y muchísimos palios prácticamente por toda España repartidos ahora mismo palios y pasos también de Cristo y de Gloria En la magna del 14 de octubre vimos su último trabajo en las calles el lábaro del Señor de la Resurrección ha realizado el manto de capilla para la Virgen de las Penas y también trabaja en el bordado de otro para la Virgen de la Caridad de la Hermandad Zahidinera de la Sagrada Lanzada Abril Vela destaca también por sus vestimentas de imágenes rondan las 70 sí muy dispadas y muy lejanas unas de otras bueno el punto más lejano quizás Segovia Segovia Levante la zona de Alicante pueden ser las que estén más lejos ahora mismo pues bueno dependiendo un poco de cada hermandad en el caso de estas que te he nombrado ahora mismo quizás son menos pero Cartagena que también está bastante lejos hacen todos los cambios igual que aquí en Granada Es licenciado en Bellas Artes asegura que está siempre en continua formación y eso le ha llevado a conocer las características del arte en localidades muy dispares en la distancia de la geografía española procura asegura mantener en cada comunidad o provincia las líneas propias de sus tradiciones y costumbres Bueno me gusta respetar el estilo de cada ciudad y sobre todo la demanda de cada cofradía entonces el estilo granadino para las imágenes que lo piden que tenemos muchas y muy buenas Momento ahora para conocer parte de la conferencia que Manuel Amador Moya dio para la asociación de ex hermanos mayores Corpus Christi La palabra prefiguración la conocemos poco los cofrades indicó en el comienzo de sus palabras el cofrade y pregonero Manuel Amador Moya a la propuesta de la asociación de ex hermanos mayores Corpus Christi que desarrolló el tema prefiguraciones de Cristo y María en el Antiguo Testamento a través del arte En la conversación Jesús le dice de la misma manera que en el desierto Moisés levantó la serpiente de bronce así tendrá será exaltado el hijo del hombre sobre la tierra se estaba refiriendo ni más ni menos a la exaltación de la cruz sobre el monte Calvario A través del análisis en profundidad de todos los personajes del Antiguo Testamento se fueron dando circunstancias y situaciones que prefiguraban o adelantaban lo que luego ocurrió en la historia de la salvación con Cristo o María Habló de la representación de María en el mundo la iconografía mariana los colores azul y rojo que ofrece la virginidad de María como el caso de la Purísima de San José obra de Diego de Mora En el altar mayor de frente a la derecha en nuestra derecha hay una inmaculada maravillosa de la hermandad de los zapateros bien extinguida y que acabo allí de Diego de Mora un espectáculo de talla vale pues en esa talla cuando a partir de ahora la recordéis o la busquéis o vayáis a San José en estos días y la visitéis veréis dos detalles muy curiosos uno que tiene la barriga especialmente abultada está embarazada está preñada es una imagen apocalíptica ahora entraremos en ese terreno y dos que lo vais a ver si os fijáis a partir de ahora en multitud de inmaculadas manto azul túnica blanca y un lazo rojo y cerrado atado en una moña el nudo significa lo mismo que el rojo el nudo significa virginidad pero si a su vez se la presenta en cinta o sea embarazada te está diciendo la escultura o la pintura que estás virgen y estás embarazada puso otros ejemplos como el hecho de que tantos y tantos techos de palio están presididos por una representación del Espíritu Santo o como las maniguetas recuerdan la forma de ser trasladada a la antigua arca de la Alianza y ahora aportan a María que es el arca de la nueva Alianza noticias y contenidos que vamos ampliándoles ahora les vamos a adelantar que la hermandad del Santísimo Cristo del Consuelo la cofradía popularmente conocida por los gitanos no va a tener que recogerse en lo sucesivo como hasta ahora ha pasado dejando el paso de palio a la intemperie el paso de Cristo y desmontando en la misma noche ya de recogida lo van a hacer de otra forma puesto que las obras en la abadía del Sacromonte va a permitir por un acceso lateral que se ha hecho que los pasos se desmonten en el paso de palio solamente el palio los titulares y ya se puedan guardar pero no lo cuenta el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía esta es la sede también canónica de la hermandad de los gitanos la actuación integral también se ha buscado una solución para un problema que ya era estructural de la hermandad que como saben ustedes cada vez que llegaban después del recorrido tenían que desmontar su paso y era algo bastante penoso pues gracias a la actuación también se ha buscado una solución y les anuncio que ya la hermandad podrá introducir el paso sin tener que desmontarlo hacia el interior de la abadía el pintor malagueño Raúl Berzosa va a pintar unos frescos para la única catedral católica de China dedicada a la inmaculada concepción de Nuestra Señora la catedral de Hanzú está situada al este del país una nación en la que tan solo el 0,01% de la población practica la religión católica Raúl Berzosa ha realizado para nuestra ciudad el cartel del quinto centenario de la realización de la imagen del Santo Cristo de San Agustín Granada está presente en una exposición extraordinaria desarrollada en el convento de San Felipe Benicio de Siervos de María en la localidad de Montefano de la región de las Marcas de Italia niños Jesús procedentes de varios lugares de Italia y de España sirven para mostrar el arte a través de los años centrado en imágenes del divino infante en el que quedan palpables también la calidad artística de la Escuela Granadina de Imaginería en la tarde del pasado 5 de diciembre se procedió a la inauguración del Belén Napolitano de la Hermandad del Resucitado instalado en el interior del centro comercial Neptuno local 54 el conjunto cuyo diseño escenográfico corresponde a la familia Jiménez Gallardo ha sido posible gracias al trabajo de numerosos grupos de la hermandad esta hermandad por otra parte celebra el domingo de Gaudete los próximos días 16 y 17 sábado y domingo el sábado será a las 7 y media de la tarde con el coro rociero el buen pastor y besamanos al término el domingo estará en besamanos de 11 a 14 30 horas y de 18 a 20 30 horas en la parroquia de Regina Mundi en la próxima cuaresma el pregonero y cofrade Manuel Amador Moya realizará la presentación del cartel de la cofradía de Jesús de la Sentencia para anunciar la salida penitencial de esta hermandad del domingo de Ramos el presentador realizó el pregón oficial de la Semana Santa de Granada en 2020 y es actualmente archivero de la hermandad de Nuestra Señora de las Angustias finalizamos con dos citas para los próximos días el viernes será la presentación de los actos del centenario de la cofradía del Cristo de la Misericordia del Silencio la cita es el viernes a las 8 de la noche en el Salón de Plenos Municipal también el viernes estarán citados los costaleros de la hermandad de los favores a las 8 de la noche en la parroquia de San Cecilio será la primera levantada de la cuadrilla con una tertulia sobre los repertorios y las crucetas la repercusión de la música en el andar de los pasos nos queda todavía tiempo para recordarles que pueden dirigirse a la redacción de Granada Cofrade a través de nuestro correo electrónico granadacofrade.tg7 arroba granada.org que tienen la app de Granada Cofrade siempre dispuesta todas las mañanas Manolo uno de esos que cuando hay algún error alguna cosita enseguida oye que no hemos equivocado con esto vamos a rectificar que yo sí pero está bien no hombre nos gustaría ser perfectos como es lógico pero no no es posible serlo nuestras redes sociales siempre dispuestas a recibir toda la comunicación y la información que ustedes tengan para nosotros y prácticamente no vamos a nos marchar pero vamos a felicitar antes de marcharnos a la hermandad y a la parroquia de San Miguel Arcángel que ha obtenido el primer premio en Belénes Históricos a los tradicionales manda primer premio del resucitado de Regina Mundi segundo de la cofradía de Jesús Despojado y el tercero de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno y también al Belén accesible a la hermandad de los estudiantes esas son las hermandades aunque también luego hay parroquias y otros centros de contenido similar que son muy interesantes nos marchamos Manolo prácticamente no tenemos tiempo enhorabuena a todos ellos sabes que le hemos pedido al presidente de la federación de cofradía unas palabras algo que para ver cómo había encajado lo de anoche y él nos ha contestado el tema de una nueva carrera oficial no puedo despacharlo con una valoración rápida y somera este tema y lleva razón necesita de una valoración y análisis profundo que permita exponer el tema a los cofrades granadinos y al público en general no cofrades pero que está interesado en la semana santa de Granada y poder hacerlo de forma clara seria y exenta de intereses particulares pensando en el bien común de nuestra semana santa todo eso está muy bonito querido presidente pero es que no permite las directrices de la federación de cofradía hacerlo eso nada más que en los medios de comunicación medios que muchas veces la propia federación le resulta incómodo Manolo nos marchamos no vámonos 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 hasta la semana que viene ¿quieres que nos vayamos con el montaje de un Belén? por ejemplo vamos a ver cómo se monta un Belén monumental en la parroquia de San Pedro y San Pablo es un aliciente un pequeño bocado para el programa Belén de Granada de la Nochebuena aquí en esta casa buenas noches hasta el próximo miércoles de la Nochebuena No, no, no No, no, no